En esta lección de ajedrez te traemos doble sorpresa, una partida donde las blancas con dos tequesitos magistrales liquían la casa negra y la dejan marcando ocupado. Es una partida que te va a encantar, disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chastur y en esta lección de ajedrez te traemos doble sorpresa, una partida donde las blancas le van a mandar a Nera dos chachazos a Will Smith y la van a liquidar de un modo impresionante. Esta partida jugada en Gotemburgo en 1927, con blancas el maestro Kimmark y con negras el maestro Strom. Y esta partida comenzó con el peón rey, E4, pero el negro tenía su sorpresita. Mete en la mesa B6, la defensa Owen, que no es muy considerada por los maestros, pero bueno, a veces resulta, tiene sus bemules. Pero en general, cuando le juegan estas cosas como B6 o G6, usted siempre ocupe el centro. Domine el centro y anule la acción de los alfiles. Y va a ver cómo va a ganar más partidas que va a perder. En esta partida, obviamente, siguiendo esa idea, el módulo y Chastur también recomiendan D4. La otra idea es jugar un caballo C3, con la idea de si C5, caballo F3, alfil B7, D4 y el blanco tiene una pequeña ventaja de apertura. Pero esa es otra historia, porque en la partida, después de B6, el maestro Kimmark juega D4. D4 ocupa el centro, ya hay dos penores centrales. Y aquí el negro tiene que seguir con su plan, alfil B7. Se gana en la diagonal, le pega al peón D4. Si después de D4, el negro empieza a pensar que parece que me equivoqué. En la movida 2, imagínense. Y juega, por ejemplo, D6, para que no le manden E5. Bueno, caballo es 3, E6, alfil D3, alfil B7, dame a 2, A6, caballo F3. Y después de caballo D7, alfil F4. Fíjense cómo las blancas sacaron las piezas. B5 a 4, y si B4, caballo B1, el caballo va a recurrir por D2. Y el blanco tiene un juego tranquilo. Más desarrollo, mejor centro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la partida después de D4, en realidad el maestro Trump fue consecuente. Juega alfil B7, le pega al peón D4. Y aquí el blanco tiene dos opciones. Una es jugar alfil D3, que es lo que jugó el maestro Kimmar. La otra opción después de alfil B7 es sacar el caballo, caballo C3. Y si eventualmente aquí E6, ahora alfil D3, caballo F6, caballo DGA2, D6, D5, ganando espacio en el flanco Obama, peón por, peón por, alfil D7. Y probablemente usted se pregunte, oiga maestro Ochestur, ¿por qué después de por D5 no se juega caballo por peón? Bueno, porque viene alfil B7, Jacqueline. Y después de C6, simplemente dama por caballo, y parece que el negro se da de pieza. Dama es 7, alfil A4, y si B5, alfil por B5, porque recuerden que el peón está tocando la damita. C por B, dama por, y parece que la cosecha blanca ha sido exitosa, peón de ventaja, y las muelas negras, medias de vilucha, mejor en blanco. ¿Qué me dice? Tranquilo, ¿no? Así que en realidad, después de peón por peón, este peón es venenoso. Alfil E7, y después de caballo D4, el blanco una leve ventaja a apertura. No está mal. Pero en la partida, después de alfil B7, el maestro Kim Mark juega el alfil primero. Saca el alfil AD3, empieza a espejar el flanco de rey, y aquí el negro tiene varias ideas. Una puede ser jugar D6, otra juega el peón AD5, otra jugar caballo F6. En la partida, el maestro Strong juega E6, que no es una mala movilidad, está dentro de las opciones. Abre juegos alfil de casilla negra, está tirando D5 reforzado. El tema es que si después de alfil D3 se jugara, por ejemplo, D6, que es una de las tantas que recomienda el módulo, y que no es una movilidad muy jugada a nivel de maestro de lichés, ni de jugador de lichés como usted como yo. Siempre está como en la quinta o sexta opción, así que cuidadito, puede ser interesante el D6. Caballo F3, desarrollo, no se olvide de eso. Caballo D7, y después de caballo C3, A6, y el blanco tiene un juego tranquilo. Va a desarrollarse y va a conquistar un poquito más de espacio. Pero fíjense el negro, tiene que sacar las piezas del flanco rey, tiene que desarrollarse, enrocarse, así que le queda camino al negro todavía para estar más tranquilo. Pero bueno, en la partida, después de alfil D3, el maestro Strong juega E6. Caballo F3, desarrollo el flanco rey, el blanco está jugando el desarrollo. Tiene el centro, dos peones centrales, saca las piezas del flanco rey, está ahí para enrocarse. Movida, cuatro, dejó listo en un bloque, no está mal. Y aquí el negro juega C5, quiere pegar en el centro. Después de caballo F3, otra opción es jugar caballo F6, tocando aquí el peón D4. Pero pueden ir E5, pum, le pego el pingo. Caballo E4, dame 2. F5, torre G1, interesante. Caballo C6, y ahora el blanco se tira G4. Interesante y algo mejor el blanquito. Pero bueno, en la partida, en realidad, después de caballo F3, el negro juega C5. Aunque el modo lo prefería un caballo F6, un D6, o un caballo C6. Pero bueno, una cosa de gusto. Y aquí, el blanco tiene dos buenas opciones. Una puede ser jugar el peón a D5, ganando espacio en el flanco de dama. La otra puede jugar C3. Si me cambian, sigo con mis peones centrales. Y la otra puede ser sacar el caballo C3. En realidad, el módulo recomienda D5 o C3 como opción equivalente. En la partida, el maestro Kimmar juega caballo C3. Lástima, que para esa época, Chestuto no estaba, sino el maestro Kimmar hubiera jugado la correcta. Pero el tema es que después de C5, si viene D5, que es lo que recomienda el módulo, o una de dos movidas fuertes que recomienda el módulo. Y ojo, que no es la movida principal que usan los maestros o los jugadores liches. Los maestros pueden jugar C3, la otra opción que recomienda el módulo. Así que D5, anótelo por si juega este esquema. Peón por, peón por. Y si alfil por peón, caballo C3. Probablemente el gambitarle, el peóncito, no es muy apreciado por muchos jugadores. Alfil E3, alfil F4, A6, D2. Y después de alfil E7, enroque largo, el blanco desarrollado. Algo mejor el blanquito, pero tiene peón de menos. El tema es que el peón de D está retrasado. Y el caballo viene 4, porque quiere ir aquí a D6, para dejar el peón atrasito. Pero bueno, es otra partida. En esta partida, en todo caso, después de C5, el maestro Kimmar mantiene la tensión. No quiere ganar espacio, saca el caballo de Dama. Caballo C3. Y ahora el negro dice, bueno, hay que cambiar C por D4. ¿Qué es lo mejor? Soltar la tensión en este momento. Después de caballo C3, otro maestro puede jugar caballo F6. Pero caballo F6 tiene el tema que ahora el blanco puede jugar D5, peón por, peón por. El mismo chiste. Y si caballo por peón, para lo goloso, dama E2, dama E7, dama por, caballo por. Le meto caballo B5, amenazo C7. Estoy entrando aquí en D6. ¡Wow! ¡Wow! Caballo G6, caballo C7. El negro con calidad de menos. ¿Qué me dice? Y algo mejor el blanco. Por eso, para evitar cualquier lío después de caballo C3, el negro juega C por D4. Toma en el centro, caballo por peón. Y ahora el negro juega caballo C6. Después de caballo por peón, movía equivalente puede haber sido A6. Para controlar ahí B5. Por ejemplo, si A6, dama E2, dama C7, F4, caballo F6. Y el blanco sigue con una pequeña ventaja. Piezas más activas, mejor desarrollo. Esos tiempitos, el blanco lo debe traducir en alguna táctica, alguna iniciativa más fuerte. Pero bueno, el tema es que después de caballo por peón, el negro juega caballo C6. Que a todo esto, es una movía equivalente a jugar A6. Así que, lo que ha jugado el negro aquí es relativamente correcto. Y ahora, el maestro King Mark, al fil E3. Defiende el caballo de D4. Si caballo por caballo, al fil por caballo. Y aquí el negro podría jugar caballo F6. Podría jugar un caballo E5. O incluso tomar en D4. En la partida, el maestro Strom juega al fil B4. Que no es una mala movía, porque clava el caballo de C3. También haciendo el fil por caballo, dejando peones doblados. Si después de al fil E3 hubiera jugado, por ejemplo, caballo F6. Que es la movía que recomienda el módulo. Caballo por caballo. Peón por D2. Y después de al fil B4, poniendo presión sobre E4. Al fil D2. D5. Enroque largo. Y una partida muy interesante. El blanco, pequeña ventaja apertura. Pero bueno, en la partida después de al fil E3. El maestro Strom juega al fil B4. Clava el caballo de C3. Y aquí el blanco se enroca. Después de al fil B4. Al módulo le gustaba más D2. Con la idea de enrocarse largo. Si caballo F6. Le preguntamos al al fil que quiere con A3. Y si al fil por caballo. Dama por al fil. Caballo E5. Puede ir enroque corto. D6. Y después de al fil B5, Jacqueline. Evito que el negro me coma en al fil de casilla blanca. Caballo de E a D7. Dama B4. Tocando el peón de D6. Caballo por peón. Defiendo. Caballo C6. Toco la damita. Dama C7. Dama por caballo. ¿Qué me dice? Toletolo del tablero. Interesante. Algo mejor el blanco. Pero en la partida después de al fil de 4. Kirman no juega D2. Se enroga corto. Y ahora el negro juega al fil por caballo. Quizá un poquito prematuro en verdad. Está bien. Va a dejar los peones blancos dobladitos. Pero después de enroque corto. Se puede jugar un caballo G7. Estoy listo para enrocar. Claro. A lo mejor el nervioso. Bueno. Si juego caballo G7. Sale el caballo. Y ya me quedo en el aire. Que se fija. Pero bueno. Cosa de gusto. Y si caballo por caballo. Caballo por caballo. Dama H5. Ahora al fil por caballo. Peón por dama F6. Tocando aquí en C3. C4. Y una partida muy pareja. El blanco una mínima ventaja de apertura. El negro equilibrando el juego. Pero el tema. Que después de enroque corto. Strom juega al fil por caballo. Peón por al fil. Y ahora el negro juega caballo G7. Cuando probablemente después de peón por al fil. Caballo F6. Sacarlo por la columna F. Y no dejarlo en E7. Dama E1. Caballo por caballo. Al fil por caballo. Dama C7. F3. Y si H5. A4. Y después de E5. Un dama G3. Simplemente clavo el picho. Hay que jugar D6. Alcanzo a sacar al fil. Pero se está cayendo el peón de C3. Aunque es dama por peón. No es tan buena. Por dama por peón. Para la casa el negro. Pero de todos modos. Después de al fil E3. La partida le da una pequeña ventaja a la blanca. Interesante. Pero el tema. Que después de peón por al fil. El negro prefiere sacar el caballo por E7. Caballo de G a E7. Y ahora Kingmark no se aguanta. Dama H5. Empieza a pasar las piezas al flanco de rey. Quiere meter acción. Se viene F4. Se viene F5. Cuidado y miren. Y ahora el negro caballo G6. Y esa en media dudosa en verdad. Huele a mala. Pero vamos a ver dudosa. Le damos al beneficio a Dua el cabro Strong. Porque ese tiempo estaba Chesturo. Así que probablemente faltaba material. Pero bueno. El tema que después dama H5 de las blancas. Enrode corto. Y la partida tenía apto tete compadre. Aquí puede venir caballo B5. Meténdome aquí en D6. F5. Peón por caballo por caballo de 6. Cuidado va. Que si caballo por caballo. Viene el mate. Alfil por. El rey se tiene que venir a H8. Alfil G6. Maniobra típica. Jaqueline. Rey G8. Dama H7. Mate luna compadre. Pero después de dama H5. El negro quizás ve fantasma. Juega caballo G6. Que un poquito dudosa. Aquí el blanco jugó alfil G5. Tocando la dama. Y alfil G5. No es lo más fuerte. Pierde un poco de ventaja el blanco. Después de caballo G6. Como dijimos. La idea de caballo B5. Es interesante. Con la idea de 100. Enrode corto. F4. D5. Como van. Como vienen. E5. D4. Caballo por peón. Caballo por. C por D. Torre C8. Pero el blanco. Tiene mejor juego. Pareja alfiles. Y este alfil blanco. En G6. Cuidado va. Y H7. Mirando atentamente. Es alfilcito en D3. Pero bueno. El tema que después de caballo G6. Kimar. Que no juega lo más fuerte. Juega alfil G5. Toca la damita. Y esa dama. Se va a C7. Y una partida muy pareja. Y aquí. Kimar dice. Bueno. Ahora el momento. F4. Pero F4 dudosa. Después de dama C7. Alfil C1. Con la idea de ir a A3. Y evitar que el rey. Se vaya para el lado del enroque corto. Compadre. Y si A6. Para evitar que el blanco. Ocupe la casilla B5. Pueden ir caballo B3. Y después de enroque. F4. F5. Peón por. Peón por alfil E3. Y una partida muy pareja. Equilibrada. Pero lamentablemente. El juego no fue así. Después de dama C7. El blanco juega F4. Era mejor alfil E3. Pero aquí el negro no aprovecha. Juega A6. Que es mala. Pierde un tiempo. Ve fantasma con el caballo en B5. Después de F4. Caballo por caballo. Compadre. Y si peón por. Ahora H6. Y la partida pareja. El negro bien paradito. Y es el blanco que tiene que empezar a preocuparse. Cuidadín Liren. Compadre. Alfil H4. Me como el peón de F4. Guau. 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 Dama F3. G5. Y el negro algo mejor. Se da vuelta la tortilla. Lamentablemente. Para Strom y afortunadamente para Kimmar. Después de F4. El negro juega A6. Cuida la casilla. B5. Es cierto. Pero pierde un tiempo precioso. Que el blanco aprovecha. F5. Buena. Le pega el caballo G6. Sale aquí por otro. Y para más remate. Ahora el negro dice. Bueno. Habría que cambiar. Y toman F5. Pero hacen mala compadre. Malita. 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 Después de F5. Caballo F8. Aunque la posición del negro ya está oliendo gladiol. It's stinky. Porque si alfil H4. Dama E5. Rey H1. No quede el chiste el blanquito. G6. Dama F3. G por F. Caballo por peón. Uy 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 uy. Y peón por peón por. Y el blanco la lleva. Cuidadín Liren. Está amenazando. Torre E1. El rey negro en el centro. Cuidadín Liren. Si la dama sale. Torre A1. Y empieza la noche. Palas. Negras después de este yaquelín. Medio tizón el negro. Pero bueno. El tema que después de F5. El negro juega peón por peón malita. Ya medio desesperado. Porque tiene que alinear piezas que atacan. Cree que eso es lo mejor. Le meten caballo F5. Tocando aquí a G7. El negro se moviliza. Juega dama E5. Defiende G7. Pero en realidad. Entre más parece que se defiende el negro. Más mal queda. Porque después de caballo por peón F5. Otra opción podría ser jugar la torre G8. El tema que viene dama por peón. Caballo de C7. E5. Y la casa negra parece que está quedándose. Pedomeño tizóncito. Dama C5. Jaqueline. Alfil E3. Dama por E5. Alfil D4. Dama C7. Caballo por peón Jaqueline. Y el blanco superior. El negro. Más urgido que Monja Sinrec. Pero después de caballo por peón F5. El negro prefiere jugar dama E5. Y no la torre G8. Es una posición que quizá no tiene remedio. Aparece Farmacia Pueblo. No tiene remedio. Compadre. Alfil C4. Juega el blanquito. Mirando F7. Aunque después de dama E5. El blanco tiene harta opciones. Pero una opción también puede haber sido jugar torre A B1. Equivalente alfil C4. Con la idea de decir B5. A4. Pegándole al alfil que está ahí clavadito. Caballo de 8. Alfil E3. Pero el blanco jugando a pechere. El negro medio tieso. Pero bueno. El tema que después de dama E5. El maestro Keymark prefiere alfil F4. Y ahora el negro se enroca. No hay muchas opciones. De hecho enroca la sugiere el módulo. Pero ya esta altura es dudosa. Después de alfil C4. Se puede haber intentado caballo de 8. Pero fíjense el reñero en el centro. Las piezas blancas encima del enroque. Para ponerse nervioso. Hice alfil D5. Alfil C6. Alfil E3. Con la idea de ir aquí a D4. Caballo E6. Alfil por alfil. Peón por alfil. Alfil D4. La tira igual nomás compadre. Caballo por. Peón por. El caballo defiende al picho. Dama C7. Y después de caballo por peón. Esto huele mal para negras compadre. Rey D8. Dama H3. Uy 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 uy. Qué terrible. Mejor blanco. Pero el tema que es jugar. Después de alfil C4. El negro dijo. Bueno se voy a morir. Muero luchando. Y con mi rey protegido. En rojo de corte. No hay mucha opción. Y ahora. Empiezan las sorpresitas. En esta posición que parece. Que no puede pasar nada. Así como inmediato. El negro respira un poco tranquilo. Cree que tiene. Defensa. Pero. Kingman. Va a demostrar. Que la casa negra. Está de vilucha. Mira a Strom. Que está tranquilo. Y cuando este lo mira. Dice. Está mirando bobo. Que estás tranquilo. Te sientes tranquilo bobo. Y le mete alfil F6. Brillante. Movía. Primera sorpresita. De Kingmark. Y Strom. Se toma la cabeza. Con las dos manos. Y empieza a pensar. Y este. Se equivocó. No es tan fácil. De hecho. Aquí el negro jugó. Dama C5. Dios hack. El tema que si. Después de alfil F6. Brillante movía. El negro juega. Dama por alfil. Viene caballo H6. Uy 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 uy. Está viendo que la torre. Me pega a la dama. ¿Cierto? Si el rey se va a H8. Bueno. Me como la dama. Peón por. Alfil por. Caballo de C5. Alfil de 5. Gracias. Mejor el blanco. Y si después de caballo H6. Jacqueline. El negro juega peón por caballo. Bueno. Torre por dama. Y mejor el blanquito compadre. Caballo de C5. Torre A de F1. Y el blanco va a empezar a demoler la casanera a poquito. Y esas partidas. Caramba. Que son ingratas. ¿No? Cuando lo hacen peor aún. Pero bueno. Hace el fútbol compadre. Ventaja ganadora de las blancas. Pero el tema es que después de alfil de F6. El negro se sorprende. Juega dama C5. Jacqueline. Dice por último. Dija que no. Rey H1. Y ahora el negro dice. Ah. Me como el alfil de C4. Y tengo defensa. Pero esa es más mala que me caiga la huele. Horrible. Hombre. Compadre. Después de rey H1. Caballo de C7. Para defender. Pero el negro está más tieso que perro muerto. Caballo por caballo. Caballo por caballo. Dama por dama. Peón por. Alfil por caballo. Toco a la torre. Toco el peón. Alfil por. Torre. Esto huele a gladiolo. Compadre. Y si torre 8. Cuidado. No se puede. Porque le meten alfil por peón. Estoy mirando aquí a F7. Desastre negro. Palizón de la blanca. Compadre. Pero después de rey H1. El negro goloso se come alfil. Es una movida horrible. Y ya vimos una sorpresa. Alfil F6. Y ahora el maestro Kimmer. Le mete la otra sorpresita. Si quiere hago una pausa. A ver si la encuentra. De hecho aquí el blanco. Tiene al negro en red de mate. Mate en 3. Juega en la blanca y da mate en 3. ¿Sabe lo que jugó Kimmer? Le mete dama H6. Brillante movida. Sácate el mate papi. No se puede peón por dama. Por caballo por peón. Uy que lindo. Mate ese. Me queda alfil contra la casilla. Negrita. Compadre. Guau. Y si después dama H6. Se juega peón por alfil. Bueno. Dama G7. Y en mate. Compadre. Porque el caballito me sirve de pivote. Y si después dama H6. El negro por ejemplo juega dama por torre. Bueno. Torre por dama. Y hacemos lo mismo que dijimos antes. Lo que coma el negro. Viene el mate. Si peón por alfil. Dama G7. Mate el uno. ¿Qué me dice? Una doble sorpresa mortal de Kimmer. Que destroza las negras. Y las deja pero más tiesa que perro. Bueno. Un remate espectacular de Kimmer. Con ese alfil F6 primero. Y después de ese dama H6. Para una doble sorpresa espectacular. ¿Le gustó la partida? Si le gustó deje sus comentarios. Deje su like. Le hice el video. Compártelo con su amigo que le decita. Enseñalo a su alumno. Un opinión en su clase academia. Suscríbe a ese canal de YouTube. Invite a sus amigos. Suscríbase a YouTube. Para que seamos 100.500.000. Un millón de suscriptores. Y se pueda apoyar en Paypal. Fantástico. Porque así podemos estar más tiempo. Y con la Jerez. Para que usted aprenda más. Y sea mejor. Y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra lección de Jerez. Que esté bien. Chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!